Solo una mujer sabe cómo transformar un error con ingenio. Cómo enfrentarse a un contratiempo con estilo. Cómo convertir un descuido en una obra de arte. Cómo librarse de un momento embarazoso con una sonrisa. Sin importar lo que nos pase, siempre tendremos el poder de transformar nuestro día con belleza. Porque un solo día no es suficiente. Sally Beauty. Celebrando a las mujeres los 365 días del año.